Sí, bueno, hay muchas cosas para mejorar, como siempre. Mejoramiento de herramientas de trabajo para que puedan brindar mejor servicio. Es destraba trámites burocráticos. Todo es para brindar mejor servicio. Por mejorar, para poder atender mejor. La revolución verde es solo un eslogan. Pagar los impuestos es perder toda una mañana para que sigan figurando como impagos semanas después de haberlos pagado. Cada vez que llueve, Salta Capital se inunda. Las buenas intenciones del Intendente Isa no se reflejan en sus funcionarios ni en sus empleados municipales.